Don Francisco Grande es un señor muy sencillo, a quien le gusta compartir sus experiencias con todo mundo. Nos platica de su trabajo de animación, de sus resultados en el manejo de plagas y enfermedades, y de cómo y cuándo se pueden usar los caldos minerales y vegetales. Lo principal es que es el tiempo de que se tiene que mover para preparar todo este preparado que se está haciendo, a principios como ahorita en el tiempo que se está apenas desarrollando la planta, porque ya después que ya creció y ya se dañó, pues ya no es el tiempo de escapar, sino ahorita es el tiempo, desde el tiempo que empieza uno a hacerla crecer, de hoja por hoja hacia arriba, pues necesita uno prepararla, desinfectarla, para que cuando llegue el tiempo de que ya tenga su altura de un metro, dos metros, ya no es capaz, ya no es incapaz de poder rifarla de las plaguicidas que se vienen encima o sobre ella. Ahorita menos es el tiempo de ser preparado para que, hay que prepararlo antes porque es como cualquier planta, si la preparamos ya cuando ya la altura ya está y sobre la enfermedad ya la tiene, ya no es capaz resistirla. Por eso es de que ahorita, en este mes, desde siembra, así del tiempo que empieza a salir de un tallo, dos tallos de hoja, es que hay que prepararla bien, porque en la proporción que le aplica a uno de fertilizante, bueno, le estamos dando fuerza a la planta, pero hacia arriba encima, pues no le damos nada, y por eso necesitamos darle y prepararla por las dos, tres partes del tallo de encima, y tanto como la raíz también. Sí. Para uno que está falto de dinero, por ejemplo, pues mucha gente dice, no, pues es que es difícil prepararlos, pero no, es que se les ha ofrecido enseñarle a los habitantes y hay amigos que se acercan a uno, porque es poco costo, todos los preparados que se hacen, que se consiguen aquí en el campo si lo tenemos, lo hay, es poco el gasto que se le mete, por ejemplo, hay que comprar, pero pues es poco el producto que se compra, lo más es, aquí lo hay en el campo, aquí lo tenemos, nada más de hacerlo y de perder un día, y ese día, pues no estamos ganando, pero no sabemos que el mañana si ganamos más, ¿sí? nos estamos rifando un peso, nos estamos rifando por ir a la farmacia a comprar un líquido que se está llevando, hay ahorita ya llegó una marca que se está llamando, este, no se recuerdo bien la marca, que se está dando a conocer, que está costando 290 pesos el litro, y ese litro, pues no es capaz para que te resista a darle tu, tu, el mantenimiento a tu planta, ahora en 2 litros, para, para, este, hay, hay terrenos que si jalan, pues líquido, y, para matar, mata por mata, mata por mata, a la plaguicida, pues le vas a meter un, un buen dineral, por darle una pasada, y yo que no quedó, hay que darle otra, yo que no quedó, hay que darle otra, tres veces, para que, la plaga, la detengas un poco más, y, ya experimentamos muchas, muchas cosas ahorita, con, con otros compañeros, yo les di un poco, de, de un, un envasado que yo tenía, digo ocúpalo, yo no lo ocupo ahorita, yo mi planta está bien, llévatelo y ocúpalo, entonces, digo mira, ponle señal, aplica este aquí, y aplica el otro, el químico, no, no los metas juntos, mételos separados, ocúpale el mío, y ocupa el tuyo, pero mételos separados, ponle señal, y si te dio el rendimiento, igual, o te dio menos el otro, o te dio menos este, y si, le dio, igualito al otro, tiene una buena planta, este, el amigo que se lo di, le di un litro nada más, ¿de cuál le pasé a este chico? de este de azufre, si, le pasé un litro de azufre, ajá, pero puso, tiene un pinche, una frijolera, chulísimo, ya está, ya está en flor ahorita, ajá, y lo demás, también está lo mismo, está mi planta bien chula, ahí está, ¿cuánto te valió? doscientos noventa pesos, eso, y este, te lo regalé, ese no te lo vendí, ahí está, ajá, ahí le digo, este te lo regalé, para que experimentes, qué clase de, de preparativo hay, con nosotros, no, dice, pues no vamos a echar otro, agarré apenas, le voy a hacer otro, le voy a hacer 20 litros, porque ya, ya está fumigando su planta, ya está fumigando su milpa, ya está en una altura, de como de 50 centímetros, de altura ya, digo, ponle, ponle ahorita, es el tiempo, sí, y ya lo, lo está usando ahorita, sí, y ahí es donde, experimentó él, no, estoy bien contentísimo, dice, primo, dice, ajá, y está engrido, pues ahorita con eso, sí. También Don Chico está engrido, y feliz, de compartir sus experiencias, así lo viene haciendo, ya desde hace varios años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!